Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en una casa abandonada, en el modo especial Halloween. Nos metimos acá para investigar qué pasa acá en esta casa. Una casa abandonada hace muchísimos años. O sea, nos metimos en esta área sin que nadie nos vea, porque literal es como que está todo protegido. Es una zona en donde hay muchas casas abandonadas. Y una vez, mintiéndome con uno de mis amigos, en una casa que ahora ya está cerrada, encontramos dibujos de ouija o tipo que hacen cosas raras. Así que como es especial de Halloween, se me ocurrió venir y vamos a meternos en una casa distinta que nunca habíamos investigado. Y lo que vamos a hacer es meternos a chusmear qué hay adentro, si encontramos algo raro o no. Así que vamos, venga. Enfocame, mirá, tomá los dibujos esos. Tenemos que tener mucho cuidado. De no encontrarnos con nadie acá, porque en teoría todo esto está cerrado. Pero como hay basura, por ahí hay gente o algo por el estilo. Mirá, acá hay botellas y cosas así como si estuvieran desde hace poco. Mirá. Hay bolsas, cosas así. O sea, es un lugar totalmente abandonado y por ahí hay gente que se mete como para ver qué onda. O gente que no tiene dónde vivir, por ejemplo, se quedan a pasar la noche acá. Aunque parezca mentira, donde nosotros estamos es una zona donde han pasado cosas muy turbias, muy raras, que son cosas reales. O sea, no es que me la esté inventando o algo por el estilo. Estamos acá al lado del río de Luján, por ejemplo, que acá en el río de Luján hace no mucho, ponele que más o menos hace un año, salió de que encontraron un cuerpo troceado, todo tirado. O sea, creo que en maletas o algo por el estilo. Y más allá, no sé si se llegará a ver con la cámara. Hay una canchita de fútbol que ahora está habitada todo. Antes la cuidaba un tipo que era amante de los perros y tenía un montonazo de perros. El paso era privado y a ese señor le dijeron de cuidar ese lugar a cambio de poder vivir ahí. Y una vez encontraron a los perros, un perro con una cabeza, del que era del hombre, otro con un brazo, o sea, por lo que se ve, se le metieron y lo asesinaron y lo cortaron. O sea, parece mentira todo lo que estoy contando, pero literalmente es algo que pasó en la vida real y fue hace no mucho encima. Pero estas son casas encima que ya tienen cientos de años abandonadas. No, 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 no. Está chispeando por encima, se está por la garra. Sí, igual no se va a ver mucho. No se ve. Bueno, hagamos un video para terminar con el video, o sea, una escena para terminar con el video. Vamos a ver, listo. Ahí hay alguien, ahí hay alguien. Vamos a ver. Vamos a ver la cámara. Ahí hay alguien ahí. Lo vi. Vámonos, vámonos. Lo vi yo pasar. Se fue para allá. Vamos. Bueno. No, tuvimos que cortar el video porque... Me está grabando y me dijo que yo no vi nada. Yo vi pasar a una persona y yo dije, vámonos, porque... Por ahí está vigilado. Ella me está cargando con que vi un fantasma. ¿Me decías algo? Soy la mejor sin rostro. Ah. Bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. O sea, si bien no encontramos nada, si bien no había nada del otro mundo, la verdad es que fue re... Como que te da un poquito de cosa meterte a un lugar que no conoces. O sea, lo desconocido da mucho miedo. Pero bueno, si les gustó este video, suscríbanse. Denle like para más contenido como este. Y nada, yo me despedo por acá. Soy Reback97. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.